Son preocupaciones porque los recursos son cada vez más exiguos, la atención es cada vez más grande y hay complejidades para satisfacer oferta de demanda. ¿Es así, doctor? Es así, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, en realidad estamos atravesando una situación que obviamente es nacional, no es local, que hace que la mayoría de la gente que antes tenía obras sociales o recursos como prepaga hoy está asistiendo, concurriendo prácticamente para todas las atenciones al hospital. Y por otro lado nos encontramos con un hospital que también se ve afectado por cuestiones también de la economía que lo terminan tocando y hacen muy difícil de sostener. Tanto la medicación, la alimentación, las atenciones, son costos para nosotros permanentemente. Y actualmente nosotros estamos desfasados en cuanto a lo que veníamos atendiendo, ya teníamos dificultades para lo que veníamos atendiendo, así que te imaginas que la avalancha de gente que nos viene llegando nos deja mucho más en un desfase mucho mayor. ¿Tienen una noción de qué cantidad de personas atiende el Hospital Sechón diariamente o mensualmente? ¿Hay alguna estadística? No, las estadísticas las tenemos mensualmente y las tenemos también interanual. El hospital es un hospital que tiene atenciones de arriba de los 20.000, 30.000 atenciones anuales. Después los meses son muy variables y varían muchísimo. O sea, para mí este año va a estar bueno ahora cuando termine este primer semestre poder compararlo con el anterior. Para poder hacer un cálculo real, porque nosotros el cálculo lo hacemos por consultorio y por atención de guardia. Bueno, la demanda más grande o la que creció mucho más es la de guardia. La de guardia en realidad porque la localidad tiene una sola guardia activa, que es la del hospital, y porque mucha gente se ha quedado sin la cobertura que tenía para decidir irse a otro lugar para atenderse por guardia. Pero por otro lado, porque la situación de urgencia y emergencia te trae obligatoriamente a un lugar donde la guardia está activa, que es el hospital Sechón. Entonces, eso es lo que más se incrementó. Números exactos no te puedo dar. Me gustaría, sí, al cierre de este semestre, poder hacerte una comparación con el año pasado, porque interanual nos sirve mucho la comparativa para entender el crecimiento. No, de hecho fue muy elocuente durante la pandemia y lo que vino pospandemia, y empieza a ser muy elocuente lo que está pasando ahora respecto a lo anterior. Justo coincidiendo con un cierre de año, con un cambio de gobiernos a nivel nacional, de gobiernos a nivel provincial. O sea, gestiones nuevas y un cambio en la macroeconomía y en la economía local. Perdón el desconocimiento. El común de la gente debe decir, bueno, pero hay determinada cantidad de empleados públicos que trabajan en el hospital que el Estado los sostiene. ¿El Estado los sostiene o los sostienen las instituciones intermedias que trabajan como la sociedad de beneficencia del hospital? El Estado sostiene la mayoría, en realidad el Estado está obligado a sostener todo el plantel del recurso humano. El problema es que hace un tiempo largo, o sea, esto no podemos ni siquiera adjudicarlo a la gestión actual, recién arranca con esta cuestión, hace un tiempo largo que hay un desbalance entre dónde se acomodan los recursos humanos. Probablemente algunos hospitales de otras localidades estén súper poblados y otros estén absolutamente despoblados. O sea, de hecho, tenemos ejemplo muy cerca, donde tenés dos personas haciéndose cargo de un sanco. Puede ser chiquito el lugar, lo que quieras, pero con dos personas es imposible sostener. Entonces, si tenés un recurso administrativo que hace las veces de enfermero y un médico sostiene un lugar, te darás cuenta que ahí hay un faltante recurso humano. Nosotros estamos teniendo un inconveniente que viene de larga data, que tiene que ver con la recomposición de los cargos que vamos perdiendo, porque la gente se va jubilando y son vacantes genuinas que son del hospital, y eso obviamente nos deja con una dificultad. Ahí surge la necesidad de tener gente nueva, y ahí surge una imposibilidad que está planteada en términos administrativos, que es la del hospital, de tener contratos de servicio. Nosotros no podemos tener contratos. Lo que podemos llegar a tener es, en todo caso, temporalmente, hacernos cargos, contrafactura obviamente, de algún servicio puntual para reforzar alguna. No se pueden generar contratos, porque en realidad los contratos no es de esta gestión, ni de la pasada, vienen de hace mucho tiempo. No están permitidos, y bueno, eso nos achica aún más la posibilidad de resolver los problemas. Necesitamos, de forma urgente, recuperar lo antes posible los cargos que son genuinos, que son nuestros. ¿Dónde empezaron a recortar? Y los recortes, en realidad, se vienen viendo desde años atrás. O sea, los recortes empezaron, sobre todo, justamente en el recurso humano. O sea, el recorte más grande se vio... Si a mí me preguntan qué es lo que más nosotros necesitamos, es el recurso humano. O sea, ¿qué es lo más costoso? El recurso humano. Justamente lo que sostiene la salud pública es el recurso humano. Estamos hablando de profesionales. Profesionales y no profesionales. Administrativo, áreas de servicios generales. O sea, siempre, si hoy alguien ofreciera algo, yo preferiría un sueldo ante cualquier equipamiento. Lejos de una década atrás donde uno hubiese pedido un aparato de ecografía, hoy en realidad la importancia mayor la tiene el recurso humano porque quedamos muy limitados y porque vemos que la demanda está creciendo. Entonces, se convierte en un protagonista que nunca fue menor, pero se convierte en un protagonista súper importante el tema del recurso humano. Bueno, además, es costoso y es continuo un equipo X de técnico o médico, vos lo compras una vez y se terminó. Vos una persona la tenés, obviamente, en planta. Y uno entiende que esto es un costo elevado para el Estado. Pero bueno, la salud hoy me parece que es uno de los lugares donde está teniendo un problema importante en reacomodar esto. Entiendo que a esta gestión no le podemos adjudicar nada porque es muy nuevo. O sea, creo que está haciendo los números todavía de lo que hereda. En realidad nosotros limitamos mucho eso. O sea, la cuestión es esta. No pudiera decirte si se disparó o no porque en realidad ya tenemos un techo puesto. No podemos dar más de X cantidad, no podemos dar esta droga porque no la tenemos, no podemos dar este fármaco porque no la tenemos. Con lo cual nosotros nos limitamos a tratar de ya tener un techo puesto. Entonces, la demanda no crece porque también hubo un acuerdo interno de que los médicos colaboren por ahí, eligiendo lo que se llama la provincia de Santa Fe. Eso es una privilegiada. Tiene un pademecum un poco más extenso que otras provincias. Entonces, nos abastece mucho de estos medicamentos. Pero, de un tiempo a esta parte, algunos de los medicamentos que no son ministeriales provinciales vienen escaseando, o sea que venían de nación. Y bueno, también hay un recorte en la cantidad y en la demanda que tienen otros efectores. Por ahí agota la disponibilidad de algunas medicaciones.